¡Vamos! 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 Mi mamá tiene una pena en el alma La quiero, la quiero, la quiero Y me falta tu cariño, me muero, me muero Y me falta tu cariño, me muero, me muero, me muero Ya que mi mujer me ha besado con mi menino Y ya que mi mujer me ha besado con mi menino Ella sabe que la quiero y que la engaño Tiene momentos, hay que no puede ser